mis amigos les tengo una noticia a los tiempos a los tiempos veo algo sorprendente y pues quiero mostrarles aunque para nosotros pues aquí en el campo casi siempre pero nunca así como lo estoy viendo hoy día un grandototote vengan para que para mostrarles que es quizás no se haya ido y miren voy a poner la mano aquí si quizás no me muerda si vieron que fue pues ya se escondió aquí está y vamos a cogerle en 3 2 1 miren esto es lo que les quería mostrar si ven es un cangrejote miren pues mis amigos yo aquí en el campo siempre les encuentro en las aguas miren nuestras aguas pues son unas agüitas que bajan desde la montaña y tienen piedritas pero siempre han sido pequeñitos miren este grandotote como en la costa pues también tienen sus cangrejos nosotros aquí en el campo en el oriente también tenemos nuestros cangrejos no más que aquí hace solazos y son negritos igual a nosotros miren y casi es bien escaso de encontrarlos así grandotes pues yo hoy les quise mostrar porque es primera vez que encuentro así un grandototote y me asombré y como ven yo aquí les dejo el balde para dar agua a mis vacas y pues me vine a ver agüita y lo veo aquí que no va a morder duro miren esas estas tenazas como tienen miren esas tenazas como tienen miren apenas apego el dedo ven como cierra la meran ya abre ahí ahora vamos a coger uno yo como soy curiosa yo en si todavía este no he tenido buena infancia con los animales miren vamos a coger miren le cortó nomás ve aquí es del otro lado a ver ve madre mía no 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 va a ser la prueba iba a ser la prueba poner aquí sí porque me da un hueco para ponerme un agujero si vean pensándolo bien no si ven mis amigos esto es lo que yo les quise mostrar nosotros aquí en el oriente también tenemos nuestros nuestros crustáceos así miren esta es una quebradita como les digo que tiene poca agua y siempre salen cuando está bastante sol para solerse un poquito a la orilla como también cuando llueve bastante entonces ahí ellos como están dentro de las piedritas dentro de las cubitas cuando llueve bastante o crece la quebradita entonces ellos se guardan va se salen para para la orilla para no ser arrastrado voy a soltarlo para que ustedes vean que casi como es así en negrito bueno cafecito pues casi no se se pierden las piedras porque hay piedritas negras miren 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 esa es su protección si ven miren 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 Se camufla porque tenemos aquí raícitas, piedritas negras. Entonces, por eso no se logra ver. Y para ustedes poderlo coger, tienen que toparlo. Entonces, ahí se resguarda total. Y de ahí sí, le aplazan de la parte las tenazas. Miren, miren. Ahí ya se resguardó. Y ve ahí. Miren, así. Ahí no pasa nada, ¿sí ven? Y estos son bravísimos. Quiero indicarles, pues, que este cangrejo simplemente cambia. Con el de la costa, el color. Y hay el porte también, porque el de la costa sí es más grandecito. ¡Ay! Casi me hago coger. Y miren, aquí también tienen donde guardan sus huevitos, sus crías. Bueno, miren. Esta creo que es hembrita. Bueno, yo no sé muy bien. No tengo mucho conocimiento de los cangrejos. Yo solo sé de Ushu. Pero en sí, no sé cómo será cuando son hembras. Yo una vez vi que el macho tiene más pequeñito esto de aquí. Entonces, decir, este es hembrita. Eso quiere decir que hay muchos más. En sí, por aquí yo donde tengo mis vacas, siempre estas agüitas dulces son muy ricas en pescado, muy ricas en cangrejitos. Y miren, hoy día yo les mostré por qué esto es sorprendente, como les digo para mí. Porque es un cangrejo grandote. Ninguna vez he visto un cangrejo tan grandote y tan bravote. Mientras más grande, más bravo. Ok. Y como ven, pues es hembrita. Entonces le vamos a soltar para que tenga más guaguitas. Así que vamos a soltarte y para que vean ustedes cómo se va a ir. Vaya, vaya. Miren, está bravísimo. Si ven cómo se camufla, como hay piedritas cafés, por eso es que les digo, es medio difícil encontrarlos a ellos. Hay piedritas cafés y si se hace bolita se deja ver como una piedrita negrita.